Es directo de la ciudad de Cuba, en el canal de Colombia. A lo que nosotras 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 nosotras. Y la vez que tratamos desde San Luis Conoci, esto es un tema de la vida. Los cuáles nosotras nosotras, también con el propio, es un texto de Chico Mayor, es un ca... San Luis Conoci y lo conozcas en los pobres. Am我是 como si somos una police equals un ca... y también con el propio, ¿puedo diverse�s nosotras nosotras? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!